Este es sábado a las 6 de la tarde y por la fecha número 12 de la liga, el Deportivo Cali recibe la visita de las Águilas de Río Negro en Palma Seca. Siempre trabajamos con la mentalidad de eso, de que no sea una constante, de que un día sí, otro día no, sino que queremos consolidarlos y mantenernos en la parte de arriba de la tabla y estamos trabajando duro para conseguir eso. El equipo verde y blanco cierra la zona de privilegio con 16 puntos, 5 de estos en la era de Cárdenas y Pautazo. Tengo que reconocerle a todo el plantel la actitud que han tenido frente a situaciones de adversidad, que nunca pierden el control y por el contrario se mantienen aferrados a la idea de juego y buscan cómo darle vuelta a los partidos. Nicolás Alvarracín, quien una vez más será suplente para el juego de este sábado ante las Águilas, espera concederle al Cali un poco más de su fútbol. Que en Peñarol era agarrar la pelota e intentar ir para adelante o jugar directo al 9. Pero bueno, creo que eso me fui adaptando y bueno, la verdad que la confianza que me ha dado el entrenador y tanto el cuerpo técnico este que llegó también, la verdad que me siento muy cómodo y bueno, me voy encontrando en mi nivel. Así que bueno, lo único que queda ahora es el fin de semana hacer las cosas bien, aportarle al equipo y conseguir los tres puntos que estamos en casa y es fundamental. Para la figura de los azucareros Nicolás Benedetti, el sueño de estar en el fútbol de Europa y específicamente en el Sevilla de San Paoli puede ser posible. Sí, me gusta mucho el fútbol español, creo que se adapta a mis condiciones, lo sigo mucho y la verdad me gusta mucho.